... Iluminaciones Ximénez, que es la empresa que estamos iluminando toda la Navidad de Madrid... ...y este año tenemos un producto nuevo, que ya lleva varios años en el mercado... ...pero Madrid este año, el 95% de la iluminación, la estamos haciendo con lámpara de LED... ...que es una lámpara, que es un mineral, que no contamina, es una luz fría... ...no produce ese dodo a la atmósfera, que es una ventaja... ...y entonces este tema es que los ayuntamientos de España, no solo los de Madrid... ...sino casi toda España, están implantando en su iluminación navideña. El ahorro para los ayuntamientos es muy importante, es un ahorro muy importante... ...porque estamos con una lámpara que todos conocemos, la lámpara de 100 vatios... ...podemos encender 1000 de LED, entonces LED es mineral... ...y no tenemos ningún problema en instalarlo, la aplicación del material es muy fácil... ...y no consumimos nada, nos ahorramos conductores, ahorramos energía... ...que es de lo que se trata y por supuesto no contaminamos nada. El diseño de la iluminación de Madrid lo hace la Asociación de Diseñadores Españoles... ...entre ellos están todos los que conocemos, desde Ágata Ruiz de la Prada... ...está de Botilomba, están todos los diseñadores de Moda de Madrid... ...entonces todos estos diseños que veis en Madrid han sido diseñados por ellos... ...el ayuntamiento hace un concurso de ideas y entonces ellos participan con sus diseños... ...y la empresa Iluminaciones Símenes lo que hace es el proyecto de ese diseño... ...lo fabricamos en Andalucía y los traemos aquí en Madrid y aquí ya vemos que es un éxito... ...el resto de diseños que Iluminaciones Símenes hace, pues tenemos un equipo de diseñadores... ...en la empresa que es la que diseña todas las demás iluminaciones, las de Málaga... ...las de Granada, las de Armería, las de Burgos, las de La Coruña... ...una empresa que trabajamos a nivel nacional y a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!